Según el presidente del Cepesma, Luis Larias, se trata de una hembra de marsopa, el cetáceo más pequeño que hay en Europa. La principal causa de muerte de estos ejemplares suelen ser las interacciones de las artes de pesca. La marsopa fue trasladada a Luarca por el Cepesma para practicarle la necropsia. Es una marsopa, es un ejemplar juvenil, una hembra. La marsopa es el cetáceo más pequeño que tenemos en Europa, en la talla máxima alcanza un metro ochenta y cinco, más o menos, y es uno de los ejemplares más escasos que tenemos ahora mismo como cetáceos en la costa asturiana. Está en una recesión importante desde hace al menos unos ocho o diez años y realmente hay que buscar alguna alternativa para hacer un estudio más profundo precisamente de esa recesión y de las condiciones que se están dando ahora mismo en cuanto sobre todo a las interacciones de las artes de pesca, que casi siempre son el porcentaje más alto en cuanto a la causa de muerte de estos ejemplares. Este ejemplar lo vamos a trasladar, como hacemos con todos, hasta Luarca. Allí observaremos a nivel interno, pues sobre todo, el estómago. Tiene un impacto bastante importante con rotura de las hemimandíbulas inferiores, lo que quiere decir que supuestamente podría haber quedado en un arte de pesca o que hubiese sufrido algún daño a posteriori. Realmente lo que son las necrosias, nosotros, sobre todo en Marsopas, nos han dado resultados extraordinarios. De hecho, tenemos uno de los casos más importantes que se dan en el mundo en cuanto a impactos, impactos con hasta 27 fracturas y que después de un estudio bastante exhaustivo dimos con la razón de que habría sido un ataque de delfines mulares. La Marsopas sobre madera y aquí en la costa cantábrica tenemos bastante información en cuanto a lo que son impactos recibidos por otros cetáceos. En el caso de los delfines mulares, sobre todo, juegan con ellos. Son animales muy inteligentes, los delfines mulares, entonces también, digamos, que actúan con prepotencia y disfrutan con el daño que puedan hacer a otras especies. No solamente a cetáceos, también lo hacen con peces jugando. Por lo tanto, realmente las Marsopas para nosotros son un punto importantísimo de información en cuanto a condiciones, tanto ambientales, también de las actividades de pesca y también de otras referencias. Gracias.